K.U. sembrado actualmente como el número 2 ganó su cuarto juego consecutivamente esta vez de visita sobre el número 19 Baylor. El resultado fue 66-60 en el Centro Ferrer de Waco, Texas. Los J-Hawks están ahora a solo una victoria de su título número 12 de la conferencia de los 12 grandes. Este sábado a las 11 de la mañana estarán frente a Texas Techs en Lawrence. Y por otro lado, el Sporting y los Rangers entraron a la última semana de la pretemporada. Dependiendo de los resultados de los juegos de hoy, se definirá el equipo que enfrentará al Sporting el sábado mientras que los Rangers ya tienen contrincante y será el fútbol club Tucson. El Sporting está cada vez más cerca del nivel que Peter Vermees espera para poder abrir la temporada el próximo 6 de marzo en Seattle. Por más información del deporte local, busque su revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City. ¡Gracias!